Este hombre acusado de pornografía, que fue detenido, pero que horas después de la detención, cuando tenía que haber sido presentado, ha fallecido en un hospital en Cochabamba. Lo llevaron de Entre Ríos, en el Trópico, hasta Cochabamba. Pero cuando se supo de su muerte, desde la FELCSE han señalado que era un psicópata, como dice la policía, se habría autolesionado, que había huido de la FELCSE, que incluso habría sufrido un accidente. A esto le atribuyen las lesiones y además a algo más que había ocurrido en Entre Ríos. A ver, escuchemos atentamente esta nota. Hay alguna versión que sostiene de que antes del operativo, el sujeto ya habría sido, de alguna manera, fustigado, sancionado por su comunidad, porque se habrían filtrado algunos videos en una violación a un adolescente allá de Entre Ríos. Vemos que este sujeto tenía problemas de índole, de problemas mentales, una psicopatía. Prueba de ello son las desviaciones, son los videos que hemos podido encontrar en el Google Drive. En horas de la madrugada se conoce de que el sujeto se ha querido auto-infringir lesiones graves con el objeto de no llegar al penal, porque sabía él cuál es la conducta que se asume con los violadores de niños. El sujeto, en horas de la mañana, trata de fugarse de la FELCC en circunstancias en que era trasladado entre la celda y el baño. El sujeto aprovecha esa circunstancia al ver la puerta vacía y se da la fuga. Lo que sí yo les aseguro es que no ha sido castigado por ese evento que dicen de no haber limpiado el baño. De eso sí yo estoy seguro. Pero lo que sí les digo es que no vamos a obstaculizar, no vamos a evitar, menos vamos a ocultar si hay alguna participación. El sujeto se ha dado a la fuga por el lapso de dos o tres minutos. Y tenemos las imágenes de toda la persecución, tenemos la imagen de la aprehensión y que retorne el sujeto caminando con sus pies a... Sale de dependencias policías. Exacto, sale de dependencias por dos o tres cuadras. Choca con un motorizado, ve un Mitsubishi verde, se accidenta. El personal del DASI lo encuentra y lo trae nuevamente a la FELCC.